Regresan a la Catedral Magistral de Alcalá de Henares dos relieves del sepulcro del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, desaparecidos en la Guerra Civil, en la recuperación han intervenido el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la Diócesis de Alcalá y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los relieves La Templanza y La Prudencia, atribuidos al maestro Sebastián de Toledo, regresan al conjunto del que procedían después de más de 80 años. El pasado día 24 tuvo lugar el acto de presentación, en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, de los relieves de Alabastro La Templanza y La Prudencia, pertenecientes al sepulcro del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, desaparecidos durante la Guerra Civil Española. En la recuperación de estas dos piezas han intervenido, además de la Diócesis de Alcalá, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, además de contar con la colaboración económica de entidades y ciudadanos. Los relieves de Alabastro forman parte del sepulcro del arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo de Acuña, atribuido al maestro Sebastián de Toledo. Fueron realizados entre 1482 y 1489 para la Iglesia del Convento de Santa María de Jesús en Alcalá de Henares y posteriormente el sepulcro fue trasladado, en el siglo XIX, a la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares. La recuperación de ambos relieves denominados la templanza y la prudencia, completan nuevamente, junto con la justicia y la fortaleza, el conjunto de las virtudes cardinales de la base sobre la que descansa la escultura yacente del arzobispo Carrillo de Acuña.